Y quizás esta vez sea la última vez Que me miro en tus ojos, así tiene que ser Yo te llevaré, toda tu sonrisa Y te pido no llores, porque no aguantaré La última vez, que te tengo en mis brazos Y te diga te quiero, ya no te veré La última vez, esto es necesario Despedirse es tan triste, para un buen corazón Lo nuestro era ya, como una rutina De todos los días, el amor no es así El amor es un fin, el amor es un sal Y lo nuestro era ya, tan solo pelear La última vez, que te tengo en mis brazos Y te diga te quiero, ya no te veré La última vez, esto es necesario Despedirse es tan triste, para un buen corazón Y te diga te quiero, ya no te veré